Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va, no sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero. 16 de abril de 1973 Conocido artísticamente como Nino Bravo, fue un cantante español, el que es considerado uno de los grandes exponentes de la música pop española, en particular durante las décadas de 1960 y 1970. A pesar de su breve carrera, que no llegó a 10 años, ha dejado una potente influencia para su arte en español. Con éxitos recordados y versionados como Un Beso y Una Flor, Te Quiero, Te Quiero, Libre y Noelia. Falleció en un accidente de tráfico el 16 de abril de 1973, en pleno apogeo de su carrera. Especulaciones hablan de un accidente que fue meditado y planificado por alguien. Pero esto, vamos a decirlo al final. Ahora vamos a hablar de la vida de Nino Bravo. A sus 28 años inició Luis. Nino nació en Ayelo Melferid y sus padres fueron Luis Manuel Ferri, Espulgues y Consuelo Llopes, Valencia. A los dos años se trasladó junto a su familia a Valencia. A los 16 comenzó a trabajar para la joyería valenciana Casa Amad, en la que llegó a ser lapidario. Trabajó de bodeguero en el restaurante reguentado por Jesús Sicar en el aeropuerto de Valencia. Durante esos años compaginó el trabajo con su afición al canto, fundado a finales de 1962. El conjunto, los hispánicos, con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda, Navarro, Borro. El trío se convirtió en cuarteto con la entrada de Eliseo Fernando Fenoyar en la batería, haciéndose muy popular en la ciudad de Sagunto, donde actuaron en numerosas presentaciones, falleras, bailes y verbenas de la época. Llegó a quedar finalista en el concurso radiofónico nacional Fiesta en España. El conjunto se disolvió en octubre de 1963. Los Superson, Luis, perdió su trabajo, pero dada su amistad con Vicente López, bajista de los Superson, y aprovechando que buscaban sustituto por baja de Carlos Ladíez en un accidente de tráfico, se incorporó al conjunto para pasar a ser miembro permanente. Más adelante, abandonaron el conjunto los fundadores José Bosch, guitarrista solista, y Saturnino Nino Naredo, guitarra rítmica, reemplazado por los hermanos José y Vicente Juezas, en la guitarra y el teclado. Ubicaron su lugar de ensayo en la localidad valenciana de Catarroja, en el corral de la casa de uno de sus componentes, el trompetista Juan Enrique Morilla. Este conjunto fue el que lo acompañó en todas sus actuaciones hasta el final de su carrera artística. Sin embargo, tuvieron que hacer un paréntesis en sus actuaciones por el servicio militar de Luis en 1966, que cumplió en Cartagena de la Marina. Cuando volvió, se empleó en una oficina y realizó sus presentaciones como cantante solista en el Festival de la Canción de Val de Oxo, en 1968. Luis realizó sus primeras galas y un recital en el Teatro Principal de Valencia, que le generaron pérdidas, junto a su primer manager, Miguel Suirán, que lo bautizó con el nombre artístico de Nino Bravo. Tras ser rechazado por la discografía RCA a finales de 1968 y 1969, es contratado por cuatro años por Fonogram, bajo el sello Polidor, de la mano de su productor artístico Alfredo Garrido García. Su primer sencillo se grabó con canciones de Manuel Alejandro, Como Todos y Es el Viento, acudió al Festival de la Canción de Barcelona, con el tema No Debo Pensar en Ti, donde Luis fue eliminado. El éxito llegó en el verano de 1969, cuando Augusto Alguero le dio el Te Quiero, Te Quiero, canción creada para la película argentina Kumachín, interpretada con letras distintas por Lola Flores, y por distintas causas aún, teniéndola grabada la actriz Carmen Sevilla y el cantante Rafael, no había triunfado en el mercado discográfico. Te Quiero, Te Quiero, le siguieron, Voy Buscando, 1969, esa será mi casa, Puerta del Amor, Perdona, mi gran amor, Noelia, mi querida mamá, Cartas Amarillas, Un Beso y una Flor, mi tierra, Carolina y Libre, en 1972. Entre otras, como una canción póstuma, también se hizo famosa, América, América. Participó en la selección para el Festival de Aburibusión en dos ocasiones, en la primera, en 1970, se presentó con el tema, Esa será mi casa, no consiguió llegar a la final que ganó Julio Iglesias, con Gwendoline. La segunda y más recordada fue en el programa Pasaporte a Dublín, donde quedó en tercera posición, siendo elegida la cantante Karina, como representante de España. Tiene casi 20 años y ya está, cansado de soñar. En julio de 1970, participó en la tercera Olimpiada Mundial de la canción, celebrada en Latina, quedando en un cuarto lugar con la canción, El Adiós de Augusto Alguero. Participó en el quinto festival de la canción, de Río de Janeiro, con el tema Elizabeth, representando España. Fue acompañado por la artista Carmen Sevilla, en calidad de jurado español, y por el compositor y productor Augusto Alguero, como director de orquesta, en representación de España. Además de la artista Rosa Moreno, que en calidad de participante, representaba a Andorra. En dicho certamen, se alzó con el primer premio, el cantante Piero, interpretando Pedro Nadie, en representación de Argentina. En febrero de 1971, se presentó en la Odeudésima edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, en Chile, donde alcanzó a interpretar tres de sus canciones con gran éxito, a pesar de que el público le pidió que prolongase su actuación, como aseguró el director de la orquesta, no hubiera podido cantar ninguna canción más, puesto que nosotros, la orquesta, solo poseíamos las partituras de las tres previstas. El 20 de abril, contrajo matrimonio en secreto con María Amparo Martínez Gil, familiar del abogado y consultor Miguel María Juan, a quien no llegó a conocer. Tras ello, viajó a Buenos Aires, para actuar en un programa especial del Canal 9, junto con el cantante de tango argentino, Argentino Ledesma. Nino Bravo realizó una larga gira en Hispanoamérica, que había comenzado en septiembre de 1971, a lo largo de la cual realizó presentaciones en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, México, Puerto Rico, Nueva York y Miami. El 24 de enero de 1972, nació su hija María, Amparo. Poco después, editó su tercer álbum, Un beso y una flor, con el que obtuvo gran éxito en España y en Hispanoamérica. En noviembre de 1972, participó en el festival de Esta es mi tierra, como representante español, donde logró empatar en el primer puesto, con el estadounidense David Clarkton Thomas. Semanas después, salió a la venta el cuarto álbum, titulado Mi Tierra, en el que incluye uno de sus principales éxitos, Libre. De gira en Bogotá, Colombia, Nino Bravo fue detenido a causa de una ley que obligaba a todos los artistas extranjeros a dar un concierto gratis en la media torta. El problema era que no solamente se obligaba a Nino a realizar la actuación, sino que debía pagar toda una orquesta, lo que suponía una importante pérdida económica. El asunto quedó zanjado tras pagar la multa impuesta por el gobierno colombiano. Dejando a un lado el incidente, Nino tuvo un gran éxito en Sudamérica, tanto en sus actuaciones televisivas como en las galas que ofreció. El 16 de marzo de 1973, realizó su última actuación en Valencia, dentro del Parador 73 de las conocidas Fallas Valencianas. Allí cantó por primera vez y única el himno de la Comunidad Valenciana, de José Serrano, acompañado por el público asistente, la sala de fiestas Jardines Neptuno en Granada, que estaba situada en la calle Rivial. Escogió, poco después, la que sería la última actuación del intérprete valenciano. Fallecimiento La mañana del Lourdes, 16 de abril de 1973, Nino Bravo, acompañado por su guitarrista y amigo José Juezzas Francés, y el dúo Humo, arquearon temprano de Valencia hacia Madrid. Un mes antes, Nino Bravo se había convertido en representante del dúo, y el motivo del viaje era acudir al estudio de grabación a hacer algunos ajustes a un sencillo de próxima aparición. Bravo también tenía algunos compromisos menores con su propia casa de disco Polidórfono Grand. El regreso estaba proyectado para el martes 17 por la noche. Se había propuesto realizar el viaje en avión, pero decidió hacerlo en coche de segunda mano recién adquirido por Nino en Valencia. Un MW282800L de 1970, blanco, con matrícula GC6692. En aquella época, muchos autos de alta cilindrada se comparaban y matriculaban en Canarias para evitar el pago de impuesto de lujo. Había tenido un Ciat 124 Spot 1600 y un Mercedes-Benz W110 190, todos matriculados en Canarias. Así se alejaron de Valencia por la carretera. Entre las 7 y 30 y las 8 de la noche, quedaban casi 352 kilómetros por delante hasta la capital de España. Casi dos horas después, se detuvieron a reposar y a desayunar en la localidad coquense de Montpotilla del Palancar. Y antes de las 10, prosiguieron camino, pero de repente, a pocos kilómetros, en el término municipal de Villarrubio, en una curva en la que había sucedido ese mes un accidente mortal, situada la PK 95 190 de la carretera N111, hoy en el ramal de entrada de Valencia. El vehículo, conducido por el cantante, se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana. Nino Bravo y los heridos fueron trasladados en varios vehículos de particulares a Taracón, situado a 13 kilómetros, en un pequeño hospital de monjas mercedarias, llamado Santa Milia. Recibieron las primeras curas, siendo trasladados con la única ambulancia de que se disponía al pueblo a Madrid, a 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, el cantante murió a escasos kilómetros de la capital de España, a la edad de 28 años, e ingresó, ya fallecido, en el Centro Sanitario Francisco Franco de Madrid. Actual hospital Gregorio Marañón. No obstante, y paralelo a esta información oficial, testigos presenciales del accidente y operativo del rescate, informaron de que Nino fue extraído, ya fallecido, de entre los restos del auto, inducido en la ambulancia para evitar el acoso de la prensa. En aquella época, el cantante Rafael tenía una fama grandiosa. América entera adoraba a Rafael, como lo adoran hasta el sol de hoy. Pero hubieron rumores fuertes de que Rafael tenía que ver con el accidente de Nino Bravo. Porque decían que Rafael vio a Nino Bravo como una amenaza a su éxito. Porque Nino Bravo, y esto lo escuché una vez decir por un gran músico, que dijo, es un cantante increíble, que tiene un registro inmenso, que hay pocos cantantes en el mundo que tengan ese registro. Era un cantante prodigioso. Subía como la espuma. Actualmente, tanta fama tiene Rafael como la tiene Nino Bravo. Y eso que Nino Bravo murió en plena juventud. Y no pudo desarrollar totalmente su carrera. Ganó muchos premios y tuvo muchos éxitos. Pero murió muy temprano. Diría yo que menos de la mitad de su carrera. Si no en este momento, quizás Rafael no pudiera compararse con él. Pero en aquel tiempo, sí, Rafael tenía más éxito que él. Era más famoso que él. Pero él venía con una fuerza arrolladora. Hasta el sol de hoy, Nino Bravo, después de haberse muerto a mitad de su vida, todavía tiene tantos éxitos como Rafael. Sin haber grabado más nunca después de aquella época en que murió en aquel accidente. Todo fue un rumor. Y así quedó como un rumor. Pero siempre en la mente de muchas personas quedó él aquello de ¿Por qué él tan joven? Muchas preguntas que se hacían las personas. Grabó cantidad de discos y todos fueron éxitos. Todas sus canciones son éxitos. Aún se escuchan en las fiestas. Después de tantos años, la música y las canciones de Nino Bravo. Porque Nino Bravo fue una estrella. La música y las canciones de Nino Bravo. La música y las canciones de Nino Bravo.